... ...esto que es? La llave de la iglesia Hoy Jesucristo en el mar de Galilea, bueno, lo vamos a contar, desde la barca hablando y tal, pero hoy estaría utilizando evidentemente las tecnologías de la información y las comunicaciones, como las está utilizando su vicario en la tierra, que es el Papa. Sí, claro, eso me hay que deudar, ¿no? Pero eso no es culpa de Dios, es culpa nuestra. ¿Tú cómo puedes compaginar la fe cristiana y tu puesto de trabajo y no fallar en ninguno de los dos? Yo no participo, en la medida en que puedo, de religiones que desunen. ¿Qué ves en esa foto? Pues veo al... A veces le he preguntado por qué me ha colocado aquí, ¿no? En estos momentos. Seguramente después de esta película me harás pensar más también en esto de que estamos hablando. Hay un algo que te atrae, que te atrae, que te atrae. Como si un vegetariano entra a un restaurante y pide un filete y dice, es que soy vegetariano, no practicante. Yo tenía una charla con ellos y yo veo que se empiezan a levantar dibujos. Pues ni siquiera quieren hablar conmigo, ni no. El sistema social y político en el que nos asentamos es aquel que dice que hay beneficios, sí, solo sí, hay explotación del ser humano por el ser humano. Y a mí eso me hace rebelarme. Las llamadas de Dios no son con picaporte. Yo tengo que hacer como el colibrí. Lo que a mí me interpela es si yo estoy haciendo lo que está haciendo el colibrí o estoy haciendo lo que están haciendo los demás. ¡Gracias!